qué onda chavos tengo dos putas semanas de no subir nada pero este fue un día para grabar así que comencemos habitualmente que ahora conoceremos un día con frank así que lo que ha hecho es que si le preguntan qué es lo que está amabullando, esperen un momento ven, 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 no, ven, ven es mi gata, se llama lula abajo entonces usualmente que hago todo un día depende los sábados son mejores que todos los días habitualmente así que que comience esto usualmente como todas las mañanas me preparo mi café y 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 si se pregunta que porque tanto ruido en la cocina que aquí allá vivo cerca de la pinche calle o sea donde yo vivo quieren ver o sea exactamente esta es toda la cocina pero que hay aquí exacto con esa ventana convivo todo el puto tiempo cuando a veces hacía videos relacionados como aquellos o sea con esto convivo con esto paso después de mi desayuno práctico y feliz me toca alimentar a mi bebé si hola ven ay ay pfff mira mi bebé ay envejido casi me gusta el celular ay 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 después de darle de comer a mi niña veo televisión ay y quiero invitarlos a ver algo que yo hago todos bueno ahora es sábado y quiero invitarlos a ver algo que yo hago todos los sábados y mucha gente ya sabe que yo estoy en una fundación que ayudamos a rescatar a darles de comer a salvar y a adoptar perritos de la calle y gatitos de la calle así que acompáñenme va a estar súper chido y 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 que onda chavos después de que ay que imbécil después de todo creo que ya estoy en la fundación te voy a girir saludad we entonces andamos en esto así que van a haber un par de tomas y escenas durante todo o sea toda la tarde así que vamos a ir estoy diciendo la chinga si es ya estuvo le sigo yo lo bajaré ahí hay otro mira otra vez ay no te tomaste foto dale apurate anda si te voy grabando si te voy grabando no 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 La le cambiaron a la canción Que ando chavos Espero que les haya gustado el video Así que lo dejo hasta por acá Ya saben la misma temática Suscríbanse y denle like Síganme en mis redes sociales Y nos vemos hasta la próxima Sé que no grabé el día de ayer Porque ahora es domingo Porque venía súper cansado Y toda esa cosa y venía súper noche Así que nos vemos hasta la próxima